Vimos el primer gol. Oblitas, como siempre, jugaba característica, le van a hacer faul. Oblitas, si no acababa en gol, acababa en faul. Y eso generaba siempre un tiro libre. En tiro libre éramos buenos, pues ahí estaba Cubillas. ¿No es cierto? Batata, me parece que había hecho el empate antes de esto. Estábamos uno a uno. Y con ese ángulo, Teofilo Cubillas ha lucido más de una vez, ¿no? 82 minutos, no, antes. Sí, 82 minutos de juego, casi al final. El empate era un muy buen resultado. Faltaban 8 minutos para el final del partido, empatábamos en Brasil, gran resultado. Se produce esta jugada y Teofilo, a falta de 8, va a marcar un golazo de tiro libre. ¿Está correcto, Bruno? Correcto. Es más, tengo un recuerdo con Teofilo Cubillas con respecto a este gol. Yo tenía una secuencia que se llamaba... Lo voy a comentar después del salto de Casareto. Este es un golazo que obviamente define al portero Raúl. Y esta es la gran acción del partido. Miren, miren, miren. Es alto, espectacular. Es espectacular. Bueno, la pivotea Osvaldo Cachito Ramírez. Saca un remate de larga distancia. Lo voy a comentar después del salto de Casareto. Este es un golazo que obviamente define al portero Raúl. Y esta es la gran acción del partido. Miren, miren, miren. Es alto, espectacular. Es espectacular. Bueno, la pivotea Osvaldo Cachito Ramírez. Saca un remate de larga distancia. Miren, miren, miren. Es alto, espectacular. Es espectacular. Es espectacular. Es espectacular.